¿Qué es el Autocinema Coyote? ¿Qué es el Autocinema Coyote? Estrenamos nuestro nuevo documental, Honmullos de Excelencia, dedicado a la memoria de nuestros queridos hermanos Jenny y Salomón, quienes fallecieron en el año 2020, año de la pandemia, después de una intensa lucha contra el cáncer. Este trabajo es producto de una ardua investigación sobre la transmisión de la violencia intergeneracional y representa una semblanza de la segunda generación recopilada a través de más de 90 testimonios de hijos de sobrevivientes que viven en México, y de cómo las guerras, matanzas colectivas, genocidios y cualquier tipo de violencia siguen teniendo vida propia muchos años después de haber sucedido. En estos hijos de la posguerra y el holocausto siguen latiendo los ecos del mayor crimen contra la humanidad y la esperanza de una nueva vida en paz, tolerancia y armonía. Para nosotros, este trabajo simboliza la revelación de un mundo desconocido que nos ha dejado un gran aprendizaje y ha significado un crecimiento personal muy importante. Comienza con un recuento histórico de lo que representó para los sobrevivientes del holocausto la liberación, el darse cuenta del despojo absoluto de su humanidad, la pérdida de su país, su hogar, su familia y el duro exilio que tuvieron que vivir y que significó reinventarse e iniciar una nueva vida en México. Cada testimonio representa una experiencia única y singular, en cada historia hay detrás una prueba de amor incondicional, profundo e infinito. El silencio no es olvido, para los padres fue protección y respeto al mismo tiempo, está presente como un arma contra el sufrimiento y se torna en la posibilidad de construir una nueva vida, donde los horrores del pasado, donde los horrores del pasado queden sepultados y les permitan renacer y seguir adelante. Para los hijos, es resguardo, amparo, la necesidad de cuidar a sus seres más queridos, con el fin de evitar el dolor y el sufrimiento vivido y percibido en cada gesto, sin palabras. Sin embargo, este silencio les permeó a tal grado que significó una barrera infranqueable contra la verdad, el horror y la vergüenza de lo vivido por los padres, y fue transmitido a los hijos sin palabras. Era tan grande el dolor, que no querían causar más dolor en sus familias, y los hijos por respeto no se atrevían a preguntar e intuían que era algo intocable. Estamos felices y orgullosos de haber llevado a buen puerto este trabajo. Sin embargo, este es el principio de algo más grande. Queremos crear una plataforma en donde se pueda ver este documental completo, y que además sea posible acceder a cada una de las entrevistas por separado, para que cada historia pueda ser apreciada en su totalidad. También queremos que estos testimonios estén en alguna institución interesada en preservar y hacer crecer este archivo, para futuras consultas e investigaciones. Queremos agradecer a las personas que nos apoyaron con su donación, ya que gracias a esto pudimos llevar a cabo esta investigación, y realizar las entrevistas con más de 90 hijos de sobrevivientes, y 10 catedráticos especialistas en el tema, que en total nos llevó 4 años concluidos. Asimismo, queremos agradecer de todo corazón a los hijos de sobrevivientes que nos permitieron entrevistarlos, y nos abrieron las puertas de su casa, su alma y su corazón, para contarnos sus historias tan íntimas y personales. Muchos de ellos son amigos de hace muchos años, que hablaron por primera vez, que accedieron a revelarnos sus sentimientos más profundos sobre el tema, y que nos conmovieron hasta las lágrimas. Una vez más, gracias por su confianza. A Marina Stabenhagen, quien escribió el guión y trabajó de la mano con nosotros incondicionalmente durante dos años, revisando los testimonios para dar forma a esta historia, y a la semblanza de la segunda generación. Gracias Marina por tu experiencia profesional, tu sencillez y honestidad, que son para nosotros un ejemplo a seguir. A Fernando Alaniz, quien trabajó en conjunto con nosotros, en la edición, y compuso la música original de este trabajo. Y queremos decirles que está sensacional. Ya lo verán. Fernando, tu gran creatividad, talento y experiencia, le han dado un toque muy especial a este documental, y es el segundo que realizamos juntos. Ya nos habíamos anotado un home run con Paraíso en Auschwitz, y esperamos que este sea otro que vuelve la barra. A la doctora Stephanie Kurian-Bastrich, que nos apoyó siempre con su asesoría profesional en el campo de la transmisión del trauma, y nos acompañó en la realización de este trabajo. A la doctora Yael Danielli, psicoterapeuta, fundadora y directora del Centro Internacional de la Transmisión Multigeneracional de los Legados del Trauma, que se interesó en nuestro proyecto, y nos apoyó y guió en todo momento. A la compañía de danza de Tania Pérez Salas, a su coreógrafo y bailarín Edicel Cruz, y a la bailarina Ana Estrada, que plasmaron con danza las emociones del documental. A Sam Podolsky, por facilitarnos las locaciones, para filmar las piezas de danza que acompañan este documental. A nuestra querida hija Tali, que hizo un espléndido trabajo con todo el diseño grato. A nuestras familias, que siempre están con nosotros en las alegrías y las tristezas, que este año no han sido pocas para nosotros. La pérdida en 2020 de nuestros hermanos Jenny, y la adorada hermana de Esther, quien murió muy joven, víctima de cáncer, después de una difícil batalla que duró tres años. Salomón, mi hermano, que en un abrir y cerrar de ojos se fue, dejando un legado de amor a su esposa, hijos y nietos, y a todos aquellos que lo conocieron. Por si fuera poco, en este año 2021, la reciente pérdida de Rafael, mi segundo hermano, que se fue como vivió, siendo un hombre de bien, cariñoso, honesto, franco, y con un corazón gigantesco, que dejó amor a manos llenas a su familia, y a todos los que convivimos con él. Por último, es agradecer a todos nuestros amigos incondicionales, algunos de los que se encuentran hoy aquí, celebrando con los otros, que nos han acompañado a lo largo de esta experiencia, y que nos han ofrecido su asesoría, consejos, apoyos, y borras para seguir adelante, en los momentos más difíciles. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este estreno mundial. Esperamos que este esfuerzo haya valido la pena, pronto podamos apreciar sus frutos, y deseamos que este trabajo que hemos realizado con el corazón, y a pesar de tantas adversidades, como la pandemia, trascienda a fronteras, sea esclarecedor, y lleve un mensaje de paz, tolerancia, conciencia y armonía, para el mundo, y las futuras generaciones. Que genere una reflexión en todos nosotros, acerca de lo que causa la violencia, y las huellas que deja, no nada más un genocidio, sino cualquier tipo de violencia. y los queremos invitar mañana, en su programa, había un papelito, aquellos que quieran participar mañana, en una reunión por Zoom, a las ocho y media de la noche, ahí en el papelito, viene la clave para meterse a la reunión, para comentarnos sus impresiones, sus comentarios, y bueno, gracias por mi parte es todo. Gracias por asistir, y de todo corazón, les queremos agradecer todo esto. Gracias. 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 Gracias.